C.C.A.N. se echó a llorar y contó con tristeza la trágica situación de su hermano Juan Daniel, Ruf. El rapero C.C.A.N. se sentó en el auto mientras estaba solo, escuchando la canción de su hermano Ruf, y aprovechó para comentar lo que sucedió. El cantante José Luis Maldonado Ramos, mejor conocido como C.C.A.N., tiene una expresión profundamente triste en su rostro y describió el momento en el que le quitaron la vida a su hermano Juan Daniel, Ruf, con un arma cuando salía del partido de fútbol en Guadalajara, Jalisco, el martes 13 de julio. El rapero C.C.A.N. está sentado arriba del auto mientras está solo y escucha canciones de su hermano Ruf, quien también estaba comprometido con el medio artístico, hablando con sus seguidores de Instagram y expresando lo que vivió la trágica noche en que perdió a su hermano. El artista de Guadalajara aseguró que todas las noches reza por el recuerdo de su ser querido. También agradeció a todas las personas que conocían a Juan Daniel y a todos los que le han dejado mensajes y apoyo a su familia a través de las redes sociales. Otra cosa que argumentó fue que no solo le quitaron la vida a un hombre con muchos sueños y grandes talentos, sino también al padre de tres hijos, un amigo, un hijo y un hermano. Respecto a cómo sucedió el incidente, dijo que no fue en su barrio, no estaba en la cancha 98, no fue disparado en la cabeza ni en el pecho, fue en otra parte. En su barrio era intocable, en su barrio lo amaban. El proyecto iniciado por el lamentable incidente, con el fin de continuar y preservar el legado de Ruf, compartió la idea de hacer un mural en su honor y también reiteró que sigan orando por su hermano. Igualmente dijo que decía que a todas las personas que se burlan por lo que le pasó, no tengan que vivir nunca el momento por el que está pasando. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos. Farándula de hoy envía un 영cepción. Farando de hoy envía un Croix. Farando² invícesmente claros como unó pronost女cción. Farándula con la hollar montaña